En su caso en casa, los televidentes siempre tienen la palabra. Esta semana los espero para que hablemos de pensiones. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de estafa por compras en Internet? Derechos y obligaciones en propiedad horizontal. Los invito para que me acompañen de lunes a viernes a las 6 y 25 de la tarde por Teleantioquia, TV Ingrante.